¡Ah, Jesús Cristo! No puedo montar la bici, o sea que tenemos que ir despacito, güey. Además. Vaya, vaya. Ok, vamos a pelear a ver si ya contra este compadre. Rose de Macrocosmos. Ok. Es cabalier. Asume. Ok. Vamos a la canaña. Ok. Gracias. Lo siento, Rose, de Macrocosmos. Cambio de marcha. Voltio Cruel, ok. Bye bye. Ferro Throne. Saracanagem sigue siendo el super mega hiper chido. Un Pokémon de fuego, la arman aquí con todos. Ah, que hijo de puta. La música así como de iglesia gregoriana. Ah, ese es el... Ah, fíjate, ese es el... La evolución del Meowth. Está un poquito menos culera, pero sigue estando bien ojete. Ok. Uh, mira esa Arknine. Un golpe mordazo aquí. ¿Qué chingos es eso? No sé. ¿Qué chingos es eso? Cooperaja, es como, mira la cooperaja, cooperaja. Ah, ese es el elefante. Ah, vamos a la canaña. No, 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 no. Tomás, está súper calma, ese elefante, ojo. Está bien perro. Si no logramos aguantar este golpe que nos van a mandar, todos a ver el carajo. Ah, fuck Ok, va otra vez Lapras Si te podemos traer un lichito o algo aquí Un mosco, me está picando alguna chingaria Ok, entonces Hidropompa Bien, Lapras bien aguantado Muy bien Ahora sí, elefante de mierda Vamos pues Arcanine Vamos a darle Bien Colmillo igneo Listo Vamos a darle Vamos a darle Ese Olimarts Gracias por ese host Señor Olimarts Bienvenidos al stream Pues al parecer No podemos acabar Vándalo No se deja Todavía hay que hacer quizá cuantas cosas Vamos a darle Vamos a darle